Buenas noches, esta luna se recordó el centenario de la radio cubana en Casa de las Américas. La investigadora Josefa Bracero impartió una conferencia sobre el devenir histórico de ese medio de comunicación. Una decena de libros ha publicado Josefa Bracero y ahora cuenta sobre el devenir histórico de un medio de comunicación que ha dado luz a su vida. En la sala Che Guevara de Casa de las Américas evocó la obra de generaciones de artistas. Del valor de la radio en la transmisión de la cultura cubana contó la maestra Josefa Bracero. Ejemplificó con obras de la literatura y excelentes composiciones musicales que han sido contenido temático de los programas. A la conferencia sobre el devenir histórico de la radio asistieron el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, y el presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas. Varios maestros que han merecido el premio nacional de la radio acompañaron a Josefa Bracero en un encuentro al que también asistieron el vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Guillermo Pavón, y la directora general de la radio, Yusayma Cardona Villena. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuatro empresas del Ministerio de Cultura participan en la primera Feria de Desarrollo Local, La Habana 2022, que se inauguró hoy en Expo Cuba. El Fondo Cubano de Bienes Culturales, Artex, Laegren y Génesis Galerías de Arte, exhiben una muestra de sus producciones y servicios en el pabellón de cultura. Más de 30 stands destacan por los estándares de calidad de sus propuestas, tanto para el mercado nacional como foráneo, y expresan la voluntad del sector en ser también partícipe de las transformaciones económicas necesarias para el desarrollo del país. Más noticias. El próximo mes de mayo regresa el Festival Habana World Music en su edición 2022. Los pormenores de este evento se dieron a conocer en conferencia de prensa. En este 2022 vuelve el Festival Habana World Music. Lo hará en el mes de mayo con el mismo empeño y las ganas que dejaron en pausa hace dos años a consecuencia de la COVID-19. Llegarán artistas invitados de países como Haití, España, Brasil y por supuesto los músicos del patio. Habana World Music tendrá como sede el principal el antiguo José Antonio Echevarría, hoy Club 500, aquí en la capital. Por otra parte, Emi Alfonso, directora artística del festival, anunció que a partir de este lunes está abierta la convocatoria para músicos jóvenes que quieran presentarse al concurso Primera Base. Poderán competir los jóvenes entre 16 y 32 años de edad y los ganadores formarán parte de la Habana World Music. Con el auspicio este año y por primera vez de Legren, se refuerza así el vínculo de la Casa Discográfica Cubana con la cultura de nuestra nación y sobre todo con eventos que impulsan la música joven. Del 26 al 28 de mayo, Habana World Music 2022. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta información finaliza las notas culturales. Buenas noches.